Tú me haces en ti tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy, recordamos en esta celebración el aniversario de la dedicación de la Basílica de Santa María en Roma, la que llamamos Santa María la Mayor, construida en el monte Esquilino en el año 434, ofrecida por el Papa Sixto III al pueblo de Dios como recuerdo del concilio de Éfeso, que fue justo antes, donde se proclama el dogma de María como Madre de Dios. Esta Basílica, la más antigua, dedicada grande a la Virgen, en realidad, según toda la tradición, proviene de otra Basílica que estaba justo en el mismo sitio, antes que ella, la que se llamaba la Basílica Liberiana, el Papa Liberio, que, según la tradición, un tal día como hoy de agosto, nevó en Roma, justo en el monte Esquilino, donde en un sueño se le pidió al Papa y a un Patricio, pues, que construyesen una iglesia en honor de la Virgen. Y así se hizo en ese siglo IV, y unos cuantos años después, sobre esta primera iglesia se construyó la gran iglesia de Santa María la Mayor, aunque después fue reconstruida otra vez en el siglo XVI. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y ya que no podemos complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Hace el cómputo de siete semanas de años. Siete veces siete, de modo que las siete semanas de años sumarán cuarenta y nueve años. El día diez del séptimo mes hará os oír el son de la trompeta. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año cincuenta y promulgaréis por el país liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará sus propiedad y retornará a su familia. El año cincuenta será para vosotros año jubilar. No sembraréis ni segaréis los rebrotes ni venderéis las cepas no cultivadas. Porque ese es el año jubilar que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que den vuestros campos por sí mismos. En este año jubilar cada uno recobrará su propiedad. Si vendes o compras algo a tu prójimo que nadie perjudique a su hermano. Lo que compres a tu prójimo se tasará según el número de años transcurridos después del jubileo. Él te lo cobrará según el número de cosechas restantes. Cuantos más años falten, más alto será el precio. Cuando menos, tanto menor será el precio. Porque lo que él te vende es el número de cosechas. Que nadie perjudique a su prójimo. Y teme a tu Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos. Ese es Juan el Bautista, quien ha resucitado entre los muertos. Y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que pidiera. Ella instigada por su madre le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Señor Jesús. La primera lectura de hoy es una lectura que puede parecer extraña a los ojos de hoy. Es lo que llamaban el jubileo, pero estamos hablando no de los jubileos que se hacen en la iglesia, que al principio eran sólo cada 50 años. Desde 1350 se hacía cada 50 años el jubileo, que era una forma aquí, los jubileos nuestros, los de la iglesia, de intentar acercar a Dios a la conversión, a dar todas las facilidades para que la gente se convierta y crezca en santidad. Y a veces funcionan, a veces no. Pero los jubileos del Antiguo Testamento es otra historia. Es cuando empieza el Estado de Israel, el primer Estado de Israel. Deciden hacer una especie de propiedad extraña, que es la propiedad familiar. No es tanto personal cuanto de la familia. Se dividen las 12 tribus en 11 territorios. La tribu de Levi no tendrá territorio propio, es la tribu sacerdotal, que dependerá de la ayuda económica de las 11 tribus, es la tribu del templo, que se dedicará al templo. Y en estos 11 territorios se dividen por clanes, o sea, dentro de la misma, digamos, se divide por familias. Y cada familia recibe un trozo de tierra. Ese es de la familia. ¿Se lo puede vender? Sí y no. Lo puede vender, pero solo por los años que falten hasta el jubileo. Y cuando llega el jubileo, cada uno ha de devolver, lo dedica y vuelve a la familia, todo lo que tenía en origen. De esta forma, era una forma de impedir la pobreza, y de impedir que la gente se quedase sin nada. Si tú te lo has vendido, lo que vendes son las cosechas que quedan hasta aquello, pero la tierra volverá a ti. Como es lógico, esto duró poquísimo tiempo, porque en el momento en que fueron invadidos por los extranjeros, dijeron, ni hablar de eso, la tierra es nuestra, lo que se compra, se compra, lo que se vende, se vende. Y todo esto desapareció. Pero era como un inicio de lo que sería un leyes sociales de protección de las familias, de protección de la propiedad, de no sálvese quien pueda y a ver quién es más rico mejor. Es, bueno, una cosa curiosa que quedó en la historia, pero que ya digo, duró muy poco tiempo, porque en el momento en que fueron invadidos por pueblos extranjeros, esto ya se fue, se perdió enseguida, vaya. Pero es ese inicio de lo que es el jubileo, el alegrarse, porque Dios va dando oportunidades. En el fondo sería eso. Dios no quiere que te pierdas, lo que quiere es que te salves. Así que a nivel de propiedad, cada 50 años vuelve todo lo que se ha perdido en esos 50 años a la familia, pues a nivel personal Dios quiere también salvarte. Y por eso la iglesia creó estos jubileos, el jubileo de la redención, los jubileos, mil tipos de jubileos, para darnos la gracia, para que cada uno se pueda convertir, pueda llegar a Cristo, pueda llegar a ser santo. Y el evangelio de hoy es un evangelio, bueno, que lo hemos oído tantas y tantas veces. Juan Bautista, el tetrarca Herodes, que oye que hablar de Jesús. Herodes era un tipo supersticioso, superficial, un desastre. Tanto que Jesús, viendo su amaneramiento, su forma de ser, de un tipo que se ríe de todo, que no, que será de los pocos casos que cuando Jesús le pregunte, ni se dignará responderle, oye, que soy el rey, y qué, y qué que seas el rey. Era un tipo absolutamente despreciable. Y además toda la familia de Herodes, desde Herodes el abuelo, Herodes el grande, hasta él, toda gente realmente desgraciada en todos los sentidos. Y entonces este, claro, estos desgraciados que no creen en nada, al final se cree en cualquier cosa. Como pasa en nuestra época igual. Los más desgraciados que dicen que son ateos, después creen en las tonterías más... Bueno, pues él cree, oye hablar de Jesús, que este es Juan Bautista, que él lo hizo matar, que le hizo cortar la cabeza, que tuvo la cabeza delante, que se la dio a Herodías. Bueno, el caso es, ¿qué pasó allí? Pues pasa como con el pecado. En el fondo todo esto es una historia de pecado, la historia de Herodes y de Juan Bautista. Juan Bautista el que anuncia la salvación. Y el que hace de profeta, y de profeta en el mejor de los sentidos, que es un profeta en sentido cristiano. El que anuncia lo que Dios quiere. No es el que anuncia el futuro, sino el que habla en nombre de Dios. ¿Y qué está diciendo Juan Bautista? Convertidos, el Mesías está cerca. Y convertirse quiere decir del pecado y del pecado concreto. ¿Y qué le dice a Herodes? Que ha de dejar a la que no es su mujer, que es mujer de su hermano. ¿Quién se cree Juan Bautista que es? ¿Cómo se va a meter con el rey? El rey está por encima de todo. Eso, los políticos de hoy están en el mismo nivel. Se creen por encima de todo. ¿Quién es el rey? No es nadie. Perdón, ¿quién es el rey? ¿Quién es este para meterse con el rey? Pues lo apresa, lo pone en la cárcel, lo quiere matar, pero no se atreve. Fijaros que un pecado lleva a otro. El pecado primero de la concupiscencia, que le lleva a hacer ver que se casa con la mujer de su hermano. Eso le lleva a que todo el mundo tenga que reconocerlo como si fuese una cosa buena, cuando es el mal. Después, cuando alguien lo critica, lo pones en la cárcel y lo quieres matar. Porque claro, tú haces el bien, ¿cómo te pueden criticar que haces el mal? Y al final, todo el mundo, bueno, esto ya lo dicen los historiadores del primer siglo, un hombre aficionado al vino, a las fiestas y las mujeres, pues se enamora de la que sería su hijastra de alguna forma, y le ofrece en juramento darle lo que quiera. Y dice que la otra pide, por celos de su madre, la cabeza de Juan Bautista. Este odio hacia la verdad, el ocio hacia la fe, el odio a Juan Bautista, como después habrá el odio a Cristo. Muy bien. Y dice que por el juramento y los invitados, accede y le hace cortar la cabeza. Es curioso esto del juramento. Porque es toda una mentira esto del juramento. Si yo juro algo, ¿qué estoy haciendo? Primero que sabéis muy bien que Jesús nos dice que no juremos. Decid sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Pero cuando uno jura está diciendo, en el fondo, que me condene, que Dios me condene si no estoy diciendo la verdad, si no se va a cumplir lo que yo he dicho. En el fondo es ponernos ante nuestra salvación y condenación. Por eso, cuando dice la gente, bueno, es que jurar en falso, jurar en falso es decir, Señor, renuncio al cielo y me voy al infierno, porque he puesto a ti, por testigo a ti, a Dios, con lo cual te he dejado mal a ti, no puedo salvarme. Esa es la mentalidad del juramento. Pero claro, un juramento solo puede servir para el bien. No puedes jurar ante Dios para hacer el pecado. Es absurdo. Dios solo quiere el bien. ¿Cómo le vas a jurar a Dios hacer el mal? El hacer el mal jamás obliga. Solo puede obligar el hacer el bien. El hacer el mal es contradictorio con el juramento. Lo que juras a Dios solo puede ser el bien, si no es contradictorio en sí mismo. Pues, si juras dar algo a alguien, no te puede pedir hacer el mal. En ese caso, hasta el revés, has de negarte, aunque hayas jurado, porque el juramento solo lleva al bien, nunca al mal. Ah, pero él no cree en Dios. Jura, pero blasfema. Jura, pero Dios le importa a un rábano. Jura, pero lo único que quiere él es quedar bien ante todo, ante los invitados, ante su palabra, no ante Dios. Cuando el juramento es ante Dios. Pues bien, hace cortar la cabeza y mata al más grande después de Jesús. No cuenta María ahora en esta contabilidad. El más grande de los nacidos de mujer, Juan Bautista, así lo llamará Jesús. Jesús, el más grande de los nacidos de mujer, asesinado por un rellezuelo despreciable y despreciado por todos. Y eso nos hace pensar también a nosotros, porque tantas veces, mucha gente, y podría ser que nosotros, nos portemos como estos rellezuelos. Nos creemos alguien, hacemos lo que nos da la gana, pensamos que podemos hacer lo que queramos, que estamos por encima de los demás y al final somos despreciados y despreciables. Y hemos de ir con mucho cuidado de que el que no nos desprecie sea nuestro Señor, de que vivamos realmente para él, que nos demos cuenta del camino de santidad que Dios nos pide. Porque al final lo único importante es salvarnos del pecado y de la muerte y vivir eternamente con Dios. En el fondo se cumple aquello que era el lema de San Ignacio de Loyola que hoy predicamos, que hoy celebramos. Ad mayorem Dei Gloria, que todo lo hagamos, a mayor gloria de Dios. Y también decía él, hace todo como si todo dependiera solo de vosotros, pero sabiendo totalmente que solo depende de Dios. Él tenía claro que él era instrumento en manos de Dios para el bien del mundo, para el bien de la humanidad, para el bien de la iglesia. Dios Padre de los pobres y los humildes, ha elegido a María para templo de su gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia, que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que al compartir los bienes materiales, culturales y espirituales, descubran el camino de fraternidad que Dios quiere para nosotros, roguemos al Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, que reciban la ayuda y el calor por parte de quienes, como María, consagran su vida al servicio de los demás, roguemos al Señor. Por todos nosotros, que el espíritu de gratitud y alamanza que brilló en la Virgen María, nos haga fieles y agradecidos, tanto en los momentos de prueba como en los de alegría, roguemos al Señor. Padre misericordioso, Tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor Dios del Universo, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para darse y conlleva su palabra, para nuestro bien y entre todas sus actividades. Señor, recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo Nuevo Adán y en María Nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia, como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, diez del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, úsala en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, úsala en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te impida por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te impida por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya, me has dado la paz. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Dios, porque María esclava suya manifestó su misericordia, como lo había prometido a la casa de Israel. Herodes. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres que entres en mi casa. Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durarán. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, y Él es quien me anjó para proclamar. La huelga a los más pobres, la gracia de su salvación, y el Espíritu de Dios hoy está sobre mí, y Él es quien me anjó para proclamar. La huelga a los más pobres, la gracia de su salvación, y el Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Amén. 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 Oramos. A recibir estos sacramentos del cielo imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Ave, Ave María. Ave, Ave María. Ave María. Ave, Ave María. Ave María. Gracias.